El quiso bajar su cometa para seguir jugando Ahora, sus juegos no volverán a ser lo mismo La energía por sí sola no es peligrosa Manipular redes de energía si lo es, cuídate No bajes cometas ni otros objetos de los cables Estamos ahí, llevando a tu casa energía segura EPM, estamos ahí ¡Suscríbete al canal!